Buenas tardes Andalucía. Comparezco públicamente después de una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. En esa reunión hemos analizado de dónde venimos, dónde estamos y dónde queremos llegar. Sabemos cómo era Andalucía hace cuatro años y somos muy conscientes de lo mucho que ha cambiado nuestra tierra en este tiempo. Y todo eso a pesar de que ha sido de la legislatura más complicada de nuestra historia, si no la que más. Con una pandemia que ha puesto a prueba nuestra capacidad de respuesta y en la que Andalucía, una vez más, ha dado la talla. Y ha dado la talla apostando siempre por la prudencia. Por eso vuelvo a pedir prudencia ante todas las fiestas que vamos a tener a lo largo de esta primavera para evitar nuevos contagios y, por tanto, también posibles sufrimientos de personas y familias. Haciendo un esfuerzo además importante en inversión sanitaria. Hoy Andalucía tiene 33 instalaciones sanitarias más que hace cuatro años, entre ellas seis hospitales nuevos. Poniendo más vacunas que la media de España y fabricando respiradores cuando nadie los tenía. Construyendo hospitales de emergencia como el de Carranque en Málaga, que ha estado durante dos años a disposición de los ciudadanos que lo necesitaran. E intentando, como no puede ser de otra manera, ayudar a nuestras empresas y a nuestros autónomos. Andalucía ha dado la talla frente a la pandemia. Y ha sido por el esfuerzo de todos y, especialmente, de la sociedad en general, de nuestros servidores públicos y de nuestros profesionales sanitarios en particular. Gracias de nuevo y gracias siempre por el esfuerzo, por el compromiso y por saber estar a la altura de las circunstancias. La pandemia no ha costado muchas vidas. Más de 100.000 españoles han perdido la vida por el COVID en estos dos años. Más de 13.000 en Andalucía. Son más de 13.000 familias andaluzas devastadas por el dolor de haber perdido a un ser querido. Nuestro pensamiento estará siempre con esas familias. Y ahora se nos avecina lo que algunos expertos llaman la pandemia económica, en la que la gente se queda en casa, pero no por miedo al virus, sino por falta de poder adquisitivo, de dinero en el bolsillo para consumir. Andalucía necesita seguir avanzando. Andalucía no se puede permitir el lujo de volver hacia atrás, después del gran esfuerzo colectivo que hemos hecho durante estos años. Pero para seguir avanzando, tenemos que ajustar nuestros pasos a la realidad de un camino que se está volviendo cada vez más complicado. Y debemos de hacerlo con anticipación, intentando adelantarnos a unos problemas que ya están dando la cara. Los precios se han disparado casi un 10%. Eso ya lo sufrimos la familia cuando vamos al supermercado, cuando echamos gasolina o cuando encendemos la calefacción o ponemos el aire acondicionado. Lo vivimos cada día. Y la guerra de Ucrania ha agravado aún más esta situación. Porque resulta que, además, el acero, el cobre, el aluminio, el hormigón, se han encarecido mucho más que la cesta de la compra. El precio desorbitado de los carburantes ahoga a los transportistas y a nuestra gente del campo y de la mar. El precio disparado de los materiales está paralizando obra y, por consiguiente, hay personas que pierden su empleo. Esto nos puede generar un grave problema que hay que afrontar. Tenemos en marcha muchas obras públicas, obras que hemos adjudicado desde la Junta de Andalucía hace unos meses, a unos costes muy por debajo de los actuales precios. Y aunque hemos tomado las primeras medidas con un decreto de revisión de precios, se está poniendo en riego no solo la viabilidad de esas obras, sino también de las empresas, muchas de ellas pequeñas y medianas empresas, que tienen que terminar y también ponemos en riego el de los trabajadores que están en esas empresas. En Andalucía hemos aprobado tres presupuestos y tenemos ahora los mismos prorrogados los del 21, que se hicieron con la información que teníamos disponible por aquel entonces, en octubre de 2020. Cuando se hicieron estos presupuestos, aún no se había puesto la primera vacuna contra el COVID, no había empezado la escalada de los precios y nadie, por supuesto, esperaba una guerra en Europa. Es vital para Andalucía arrancar el 1 de enero de 2023 con unos nuevos presupuestos, para poder afrontar con garantía y esperanza la difícil realidad actual, para aprovechar los fondos europeos y tratar de frenar la subida de los precios. Por ello, en la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno celebrada esta misma tarde, hemos analizado la necesidad de convocar las elecciones autonómicas. La ley impide celebrar elecciones andaluzas en julio y agosto. Por lo tanto, solo había dos posibilidades, o en junio o a primeros de otoño. Si pensara en mí, en mi interés o en el interés de los partidos del Gobierno, el otoño ofrece indudables ventajas. Algunos de los proyectos más importantes de esta legislatura están a punto de concluir y entrarán a pleno rendimiento en verano, como el Metro de Málaga, el tranvía de la Bahía de Cádiz o el propio Hospital Militar de Sevilla, entre otros muchos. Y no oculto que me hubiese gustado inaugurar esas obras y llegar a unas elecciones con esa satisfacción personal de haber consumado proyectos en los que creo y que creo son muy positivos para los ciudadanos. Pero celebrar elecciones en otoño impide que Andalucía arranque el 1 de enero de 2023 con un presupuesto aprobado. Eso solo se puede conseguir celebrando las elecciones autonómicas en el mes de junio. Por ello, quiero anunciar que he firmado el decreto de disolución del Parlamento y convocatoria electoral. Las elecciones autonómicas se celebrarán el domingo 19 de junio. Se trata de una decisión muy meditada, muy reflexionada, muy complicada de tomar, por cierto, y que he tomado después de escuchar diversas opiniones y pensamientos y siempre pensando en el interés de Andalucía por encima de cualquier otro interés. Una decisión de la que he hecho partícipe a los líderes de las distintas fuerzas políticas representadas en el Parlamento de Andalucía. Celebrar elecciones en junio nos permite estar trabajando en los meses de julio y agosto, aprovecharlos para constituir el Parlamento y formar gobierno. No hay tiempo que perder. No podemos perder ese tiempo. Así, además, el gobierno que salga de la junta tendrá tiempo suficiente para elaborar los presupuestos de 2023. Unos presupuestos muy necesarios, porque nos van a servir para afrontar con mayores garantías los tiempos difíciles que vivimos. Mi deseo es que las elecciones cuenten con la mayor participación posible y considero que la fecha del 19 de junio es la más adecuada para ello. Llegado el caso, en cuanto se reanude el curso político, me comprometo personalmente a llevar al Parlamento las iniciativas que ahora han quedado pendientes. Pero en mi decisión ha primado el deseo de facilitar la participación. En 2018 se celebraron las elecciones al Parlamento de Andalucía que facilitaron un cambio de gobierno, un cambio político histórico para nuestra tierra después de casi 40 años de autonomía. Entonces, asumí la noble tarea de gobernar Andalucía con unos objetivos muy claros. Dotar a Andalucía de estabilidad política, fundamental. Dignificar el nombre de nuestra tierra, herido por la corrupción. Y poner a Andalucía a funcionar, consolidando los servicios públicos esenciales, la sanidad, la educación, los servicios sociales. Y algo que para mí era muy importante y sigue siendo muy importante, ser el presidente de todos y cada uno de los andaluces piense en lo que piense. De todos, sin distinción. Casi cuatro años después, creo humildemente que hemos cumplido con gran parte de esos objetivos. Andalucía ha sido un ejemplo de estabilidad política. El mandato comenzó con un gobierno del Partido Popular y Ciudadanos y casi cuatro años después termina con ese mismo gobierno. Y casi con las mismas personas, si no hubiera sido por la reciente y dolorosa pérdida de nuestro consejero de Educación y Deporte, Javier Inbroda. Me llena de orgullo poder decir que el gobierno de coalición que presido llega unido hasta el final. Y que el entendimiento entre el vicepresidente, Juan Marín, y yo ha sido absoluto. Agradezco la lealtad y su trabajo y el de todos los consejeros de Ciudadanos. Eso no es lo habitual en gobiernos de coalición. Ni ha sido así en otros puntos de España, ni lo ha sido en Andalucía en épocas anteriores. Estoy convencido de que la estabilidad política ha tenido mucho que ver en el impulso que ha sentido Andalucía en estos casi cuatro años. Que ha dejado de ser un foco de malas noticias para convertirse en un modelo bien visto desde fuera. Nuestra economía crece más que en la media de España. Batimos récords de exportaciones en todos los ámbitos. Hablamos de tú a tú a Cataluña, hablamos de tú a tú a Madrid y a otras comunidades en estos ámbitos. Recibimos más inversión extranjera aquí en la media de España. Somos la comunidad con más autónomo y lo hemos conseguido en esta legislatura por encima de Cataluña, por encima de Madrid, del País Vasco. Y finalmente me he sentido el presidente de todos los andaluces. Así me he querido comportar, intentando practicar la política siempre con equilibrio y con moderación, con mucho respeto al adversario, gobernando para todos por igual, generando confianza en la sociedad, complicidad y normalidad democrática. Mañana empieza la cuenta atrás para las elecciones. Y apelo desde aquí a todas las fuerzas políticas para que tengamos una campaña limpia, alejada de la desinformación, de las noticias falsas, de las mentiras. Apelo a la honestidad y a la nobleza que debe regir la política y que debe regir la democracia, sin usar la mentira como arma de campaña. Espero que tanto mi Gobierno como yo mismo hayamos sido útiles a Andalucía y a los andaluces en estos casi cuatro años, tiempos difíciles, en los que hemos intentado dar lo mejor de nosotros mismos. Y lo hemos hecho para hacer de la Junta de Andalucía algo seguro, algo seguro a lo que agarrarse y en lo que poder confiar en los peores momentos. Los andaluces elegiréis en libertad el próximo 19 de junio. Siempre, siempre llevaré con orgullo el inmenso honor, el gran honor, el mayor que puede tener un andaluz, que es el de ser presidente de Andalucía, la mejor tierra del mundo. Muchas gracias por vuestro tiempo y muy buenas tardes.